El personal médico y de emergencia del Hospital Centro de Salud vivió una noche agitada. Desde el área de la guardia se confirmó que en apenas unas horas de la madrugada ingresaron cuatro heridos de armas de fuego o con armas punzantes en diferentes hechos relacionados con riñas vecinales o hechos de inseguridad. Estuvimos en el Centro Asistencial Público tras el dato de un taxista que habría sido atacado durante la madrugada y nos encontramos con un parte de novedades reflejo de la violencia social creciente. Últimamente es bastante corriente el recibir pacientes con heridas de armas de fuego o heridas de armas blancas. Se transformó en algo rutinario en este último tiempo. Más allá de la recepción de heridos por accidentes de moto, se está transformando en una rutina en nuestra guardia recibir heridos de armas de fuego o armas blancas por asaltos o algún tipo de agresión que se sucede en la población. De anoche nos mencionaban varios jovencitos, algunas personas mayor de edad también. Sí, ingresaron cuatro personas entre las 21, 30 y las 22 horas, los cuatro de ellos con heridas de armas de fuego. Hay un señor de 31 años de edad que ingresó con una herida de armas de fuego en el tórax y en el brazo. Este paciente ha sido operado por la herida de armas de fuego y ha sido trasladado a la unidad de cuidados intermedio de nuestro hospital, donde permanece en estado reservado con un pronóstico por lo menos por ahora favorable bajo los cuidados de nuestros profesionales. El jefe del departamento de emergencia del centro de salud nos confirmó que este tipo de agresiones eran propias de los fines de semana. Sin embargo, con el curso del tiempo, los enfrentamientos entre vecinos y la inseguridad multiplicaron y extendieron los casos a lo largo de la semana. En este sector del hospital se trabaja de estajo durante toda la noche. En el último tiempo, hace unos años atrás, yo ya llevo unos años en el sistema, en realidad lo que era raro eran los heridos. Era más una casuística de los fines de semana, que es donde durante las fiestas o los excesos de bebidas alcohólicas se podía haber producido, pero eran realmente muy, muy raros. Con el tiempo... Más arma blanca. Exactamente, o armas de fuego, eran relativamente raras las heridas. Mayormente eran por accidentes de casa o algo así, no por heridas de agresión de persona a persona. Después cambió, se hizo la demanda, se transformó en una demanda por los accidentes de moto, fundamentalmente, y ahora en el último tiempo, pongámosle en el último año, aumentó muchísimo la demanda por heridos de armas de fuego, o heridos de arma blanca, en los intentos de asalto, de inseguridad, o en algún encuentro entre pandillas.